La Fundación Miguel Ángel Blanco ha concedido este lunes el decimocuarto premio a las tres fundadoras de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal Abarca, Sonsoles Álvarez de Toledo y la fallecida Isabel Osei. Durante el acto, la presidenta de la Fundación, Marimar Blanco, ha cargado contra la política del actual Gobierno. Ha mantenido contactos con ETA Batasuna. Ha roto el consenso con el Partido Popular para defender la negociación en la anterior legislatura, a acción de Gobierno que hoy aún sigue defendiendo. Ha ejercido una doble cara en la actual legislatura, dirigiendo por un lado la acción judicial y policial contra ETA y al mismo tiempo justificando y posibilitando en la última instancia que ETA haya podido volver a las instituciones a través de su influencia en el Tribunal Constitucional. A su vez, ha elogiado las tres galardonadas y ha recordado el impacto que tuvo en esa lucha la muerte en 1997 de su hermano, el edil del PP Miguel Ángel Blanco, que da nombre al premio y que hizo surgir el denominado espíritu de Hermoa, que según Marimar Blanco ha sido traicionado. Desgraciadamente, la vigencia política o institucional del espíritu de Hermoa duró poco. Como bien se recordaba aquí en palabras de Javier Zarzalejos, fue traicionada por el nacionalismo que cambió Hermoa por Estella, la democracia constitucional por el pueblo elegido. Nos traicionó también el socialismo que incluso antes de llegar al poder ya estaba asentando las bases del modelo de negociación con ETA. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se ha referido a la llegada de Bildo a las instituciones como una victoria de ETA y ha lamentado que estemos mucho peor que hace 14 años. Por desgracia, 14 años después nos encontramos peor, mucho peor. Precisamente, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Miguel Ángel, la organización terrorista ETA hacía público, hace unos días, un comunicado proclamando su victoria política, tras los resultados obtenidos por Bildu en las pasadas elecciones. El acto ha contado con la presencia de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, entre otras autoridades.